he instalado uno de los mejores simuladores de formula 1 para pc es aseto corsa un juego super conocido de carreras de coches pero la noticia de este video no es que lo haya instalado sino donde lo he instalado y no no es en un pc como puede parecer sino en este viejo telefono del año 2018 que tiene instalado windows 11 arm voy a mostrar como he conseguido configurar el volante o mando bluetooth y voy a explicar porque este juego va tan increíblemente bien en comparacion por ejemplo con otros que he probado como gta 5 que en este antiguo telefono oneplus 6 me iba a un fotograma por segundo en cambio aseto corsa con una resolucion hd 1280 x 720 puedo jugar conectado a la tele por encima de los 30 fps hay varios motivos por lo que es muy superior en fluidez pero el principal motivo es porque la version de aseto corsa que tengo instalada que no es la ultima version se ejecuta a 32 bits y no a 64 bits como gta 5 asi que si te decides a instalar windows 11 version arm que es para procesadores con arquitectura arm que tiene la mayoria de telefonos android en ese caso windows 11 necesitará realizar una emulacion y esa emulacion funciona mucho mejor si los juegos o programas son a un inconveniente de este tipo de ordenadores moviles es el numero de resoluciones de pantalla que es capaz de soportar el juego detecta la resolucion que ofrece el controlador grafico y son resoluciones absurdamente extrañas mas propias para jugar en pantalla vertical como esta de 600 x 800 el juego por defecto te muestra las resoluciones que te permite el controlador grafico por lo que si quieres jugar a una resolucion menor de 2280 x 1080 para mejorar la fluidez y dentro de un formato de pantalla normal tendras que usar un dispositivo de estos que es basicamente un adaptador usb hdmi que envia la imagen a una pantalla con entrada hdmi con este adaptador si que puedes elegir muchas mas resoluciones y con un formato de pantalla mas usual como 1280 x 720 para que el calor no disminuya los fps mas que recomendable diria que es obligado ponerle un ventilador el juego es compatible con volantes de marcas conocidas como fanatec que son bastante caros este que veis es de los baratos y el telefono lo reconoce como mando de la xbox simplemente tendremos que pasar el asistente haciendo lo que te pide para que reconozca el giro de volante las levas del cambio freno acelerador o embrague si tiene embrague los mandos bluetooth como el dualsense de sony como no aparecia en la lista de dispositivos compatibles tuve que vincularlo al juego como un volante tambien y pasar el asistente de configuracion de volante aunque tambien puedes emparejar las teclas de forma manual el juego va perfectamente bien la tasa de fps se mantiene por encima de 20 fps porque la pantalla como comente antes no permite una resolucion inferior a 2280 x 1080 si comparamos el rendimiento con un pc ryzen 7 16gb de ram jugando con una resolucion a 1280 x 720 evidentemente le da un pequeño palizon al oneplus en los fotogramas por segundo pero tampoco es tanto porque la grafica integrada del ryzen 7 en juegos a 32 bits no lo situa muy por encima en fluidez tenis enlace al video donde explico como instalar windows 11 o windows 10 arm y la verdad que la lista de este proyecto renegade que es el encargado de llevar windows a un limitado numero de telefonos va en aumento y cada vez hay mas telefonos mas potentes con mejor rendimiento en juegos que este oneplus 6 si os gusta algun juego de pc a 32 bits o a 64 bits decidlo en los comentarios y si tiene un buen rendimiento le hare un video nos vemos en el proximo video